La Procuradora Antidrogas de Perú afirmó que existen muchas pruebas que relacionan el gobierno del expresidente Alberto Fujimori con el narcotráfico y consideró que ahora se quiere poner en blanco y negro una historia muy dolosa. Que hoy se quiera negar la participación de ciertos personajes es algo muy distinto a la historia verdadera, señaló Medina en declaraciones públicas hoy en el diario El Comercio a raíz de unas declaraciones del hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.